A ver... Uh, 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 uh... Uno muerto. Buena peleadera y ahí. Y yo sin granadas... A ver... Me recarga. Alerta... Otro fuera. Otro fuera. Otro. Hay muchos ahí. Qué buen sitio, ¿eh? Este... Otro fuera. Uy, cómo suena con el... Otro fuera. Bien. ¿Tienes un arma? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Un frilly tank. No me gusta. ¡Uh! Qué tiro le ha dado a ese. Bueno. Hostia. Me voy a caer, tío. Yo no sé lo que ven. Yo no veo tanto. Eso que el sitio estoy lo he avisado yo. Otro al suelo. No sé si veo algo ahí o no. Hay gente se ha puesto una metalladora. Pero ni idea. Ahí hay, man. Otro fuera. No, man. No tengo un MOVOX. No hay gente. Uh, tú vas a traer a un kills chiles, y luego mates y conga. ¡No! ¡No! ¡Ah, taro! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ostia! 5 cargadores Left flank No, right flank Ya harán muchas muertes ¿Cuántas me ha hecho? ¡Dios! 23 muchachos Madre mía Aquí está la cosa ¿Dónde se caña? A ver Está la jolga No se ha visto No quiero volver a mi sitio Ahora vengo Voy a intentar abrirme el paso por aquí ¿Dónde la jolga, eh? ¡No! ¡Ahí lo he visto! ¡Ahí! ¡Míralo! ¡Qué bonito sitio! Pero no, yo busco Tengo la... Voy a volver a mi casa Ahora vengo Acabo de cargarme a ese Y voy a subir a mi sitio A ver... Sí Por aquí... Ostia, es que ya... Por aquí suena... Que suena a peña Ya quiere nadie Vamos a ver Pero hay gente Hay gente todavía Si Vale... Fuera Me ha parecido ver más En serio estoy yo solo con esta línea Estoy yo solo con esta línea Estoy yo solo con esta línea, señores Sí, señor Yo solo contra el mundo Pero como no le doy Como no le doy Si eso no es casco Vale, por aquí hay juerga No sé exactamente ni a dónde dirigir Vamos a ver Vale, para allá Lo que están haciendo es los blancos Para qué flanco Flanco, flanco Hay gente Espérate, creo que puedo No, puta mierda esto No tengo mucha idea de dónde ir Vale Aquí es donde he muerto yo Y sí, 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 sí Y sí, sí, sí Ok, toma esto Panzer, Panzer Cuidado, cuidado, está aquí Cuidado, cuidado con la infantería Hola Esto pasa por tener amigos alemanes Acabo de ver a ese tío reventado en pedazos Los, los Panzer, Panzer Pero es nuestro No sé que disparas tú, tío Enemigo, enemigo cruzando Me asustó por un Panzer Soy alemán, vale mi polla No sé, no sé Link flanker, link flanker No sé Vamos a intentarlo Está muerto Ah, es sitio este No 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 Aquí puede ser que vea algo o yo algo Aquí puede ser que yo vea algo o yo algo Bien aplicado No No veo nada No 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 ¡Oh! ¡Oh, la llé! ¿Estamos avanzando o hubo cosas mías? Un día le voy a tirar a uno, creo que se lo tira a mi compañero, mira lo que estaba ahí enfrente el cabrón, estamos que nos vamos ya a la mierda ya, hemos perdido. Venga hombre que nos van a, nos vamos a perder, hemos perdido. 30 tío, no es malo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!